Aunque ruja el mar Agitando nuestra barca Dios es el Capitán Él es la calma Si hay tribulación Ve a Él con tus problemas Él toma una canción La siente espera en Dios Haremos proezas Y del amor de Cristo se escuchará En cada pueblo y en cada ciudad En Dios daremos proezas La obra que con el sol la terminará Oh cuán grandiosa su fidelidad Si luchando estás Con gigantes invencibles Para el que cree en Dios Todo es posible La victoria es Del que lucha y persevera Él toma una canción Paciente espera en Dios En Dios haremos proezas Y del amor de Cristo se escuchará En cada pueblo y en cada ciudad En Dios haremos proezas La obra que con el sol la terminará Oh cuán grandiosa su fidelidad En Dios haremos proezas Proezas En Dios haremos proezas Y del amor de Cristo se escuchará En cada pueblo y en cada ciudad En Dios haremos proezas La obra que comenzó la terminará Oh cuán grandiosa su fidelidad En Dios haremos proezas Oh cuán grandiosa su fidelidad Llegando con el fidelidad O sets de monumbra Gracias.